Lluvias ligeras y moderadas se prevén en las próximas horas en Santander. De acuerdo con el reporte del IDEAM y el Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres, las precipitaciones continuarán en esta zona del oriente colombiano. En esta segunda temporada de lluvias, al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo le han llegado los reportes del IDEAM, donde nos informan que la temporada de lluvias se va a extender hasta mediados de diciembre. Y así también nos mencionan que, por ejemplo, en el día de mañana, en la madrugada, vamos a tener lluvias, pero no intensas, y en la tarde y noche ya vamos a tener temporada seca. Roberto Bernal, miembro del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres, destacó la atención de afectaciones leves como consecuencia de las lluvias y los vientos en la ciudad. Ya hemos tenido emergencias, pero emergencias pequeñas, como caída de árboles, pequeños deslizamientos, pero que ninguno de ellos ha involucrado la afectación de ninguna persona. Sin embargo, también descartan emergencias provocadas por inundaciones en Barranca Bermeja. Que nosotros debemos hacerle, digamos, un mantenimiento a nuestros canales y bajantes de nuestros sistemas de manejo de aguas lluvias, de nuestras cubiertas, para que no se nos vaya a presentar inundaciones en nuestros techos. De igual manera, recomendarle a la comunidad estar barriendo los frentes de nuestras viviendas y disponer adecuadamente esos residuos para que no vayan a colapsar los drenajes y se presenten también inundaciones en nuestras cuadras. De acuerdo con el reporte diario del IDEAM, se prevén niveles altos del río Magdalena en el tramo del municipio de Puerto Wilches.